¡Ay, linda vida que no vuelvo a verte! ¡Cuerpo barrido que me llevo a la muerte! ¡Ay, linda vida que no vuelvo a la muerte! ¡Cuerpo barrido que me llevo a la muerte! ¡Vayamos sin pena, pena sin dolor! ¡Mi dolor tan amudo como el del amor! ¡Mi dolor tan amudo como el del amor! ¡Levanté el temorre por salir el sol! ¡Y por los campos verdes, a buscar mi amor! ¡Y por los campos verdes, a buscar mi amor! ¡Ay, linda vida que no vuelvo a la muerte! ¡Cuerpo barrido que me llevo a la muerte! ¡Ay, linda vida que no vuelvo a verte! ¡Cuerpo barrido que me llevo a la muerte!